Bueno, batazo de línea de Kelvin Gutiérrez que está buscando atrás al patrullero, que no sigue atrás, se metió en la pista ante Seguridad. ¡Perdí la conexión con ella! ¡Tan lejos que ya no la veo! ¡Honde Gutiérrez! ¡Y ahí está la celebración! ¡Llegan dos! ¡Le dio un gigantón! ¡Siete por dos está el juez!